La noche es lara, ya está en todo el mundo Agarran su pareja y le dan duro al sol Mi negra baila, cumbia con mucho sabor Verla bailar, me alegra el corazón La noche está de aquí, está en todo el mundo Agarran su pareja y le dan duro al sol Mi negra baila, cumbia con mucho sabor Verla bailar, me alegra el corazón Todo el mundo baila ya este sol Todos bailan sin parar Irmo en cumbia es bueno para gozar Por mucha alegría baila ya Vamos a volver, vamos a volver compadre La noche está de aquí, está en todo el mundo Agarran su pareja y le dan duro al sol Mi negra baila, cumbia con mucho sabor Verla bailar, me alegra el corazón La noche está de aquí, está en todo el mundo Agarran su pareja y le dan duro al sol Mi negra baila, cumbia con mucho sabor Verla bailar, me alegra el corazón Todo el mundo baila, todo el mundo baila ya este sol Todos bailan sin parar Y fue cumbia es bueno para gozar Con mucha alegría baila ya Solo bailan sin parar Solo bailan sin parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Esa negra, baila cumbia, baila rumba y baila sol Venga muchacho, baila con ella, con este ritmo que es arrozón Jalese, 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 una guantulita por ahí Esa es estilo, yo lo hago ¡Ey! ¡Ey! Sabor con sabor, con sabor compadre ¡Ey! Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Las chicas llegaron ya y llegaron bailando rumba Les gusta mucho gozar y les gusta el sabor de cumbia Muchachosas pa' mover y quebrar toda una cintura Ponganle mucho sabor y carenciar con sabrosura Les gusta bailar con esta mis cumbia Porque saben bien que como esta no habrá ninguna Les gusta bailar con esta mis cumbia Porque saben bien que como esta no habrá ninguna Las chicas llegaron ya y llegaron bailando rumba Les gusta mucho gozar y les gusta el sabor de cumbia Muchas cosas pa' mover y quebrar toda una cintura Ponganle mucho sabor y carenciar con sabrosura Les gusta bailar con esta mis cumbia Porque saben bien que como esta no habrá ninguna Me gusta bailar con esta mis cumbia Porque saben bien que como esta no habrá ninguna Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!